Catamayo Express, otra manera de viajar. Nuestras modernas unidades recorren rutas y carreteras del Ecuador, ofreciendo seguridad, confort y trato personalizado. Catamayo Express, servicio de encomiendas y city tour, dentro y fuera del país. Servicio de calidad con seguro de vida. Estamos en nuestros modernos terminales de Catamayo y lo... Catamayo Express, otra manera de viajar. Catamayo Express.